Hello mis amores, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Barbie Rojas y hoy vamos a probar los nuevos polvos de nuestra querida Selena Gomez de su marca Rare Beauty. Amigos, yo sé que yo tenía bastante tiempo sin aparecer por aquí en un video largo, sé que he estado subiendo solamente videos cortitos, algunos videos medio largo de un minuto, un minuto treinta, dos minutos, pero no así un video donde podamos vernos o hablarles así más de cerquita. Ok, entonces aquí tenemos los polvos de Rare Beauty, ellos muy amablemente me enviaron este paquete de relaciones públicas porque sí, yo estoy en su lista de relaciones públicas. Estoy demasiado feliz por eso, ya tengo bastante tiempo en esta lista y los productos son espectaculares, así que vamos a probar esto. En primer lugar, el paquete está demasiado hermoso, o sea, una cosa espectacular. Aquí vean, esto es como muy suavecito, es como esta tela, no sé, de gamusa, de pana, algo así. Bueno, entonces abramos este cofre encantado. Vean esto. Lo primero que tenemos por aquí es a esta hermosa reina, esta hermosa princesa. Vean qué belleza. Dios mío, la amo demasiado. Ok, sin querer tenía este papelito pegado acá, lo arranqué y... Ay, qué tristeza, pero ajá, esto es un panfleto y aquí tenemos como información de este polvo. De hecho, aquí salen los 12 tonos que tienen para ofrecer. A ver si son 12. No, perdón, son 14 tonos que tienen para ofrecer y aquí los tenemos todos. Aquí dice que el polvo tiene un costo de 15 dólares y viene con una borla. Y el bolsito, que es uno chiquitito, ya se los voy a mostrar, tiene un costo de 12 dólares. Entonces, ahora sí, vamos a ver estos polvos. Aquí me enviaron tres polvos y aquí tenemos este bolsito que tiene un costo, creo que les dije, de 12 dólares. Así es como se ve este bolsito. Es como para meter el polvo. Y aquí tenemos la borlita que está demasiado suavecita. O sea, esto a mí me encanta. Parece una almohadita. La amo. Vamos a ver qué tonos me enviaron. Aquí tenemos el tono 3L2. No sé si es el más clarito. Bueno, es el más clarito que me enviaron. Así es como se ve. Trae este protector. Aquí dice Rare Beauty. Está demasiado lindo. Este empaque está demasiado precioso. Textura se parece mucho al empaque de los rubores luminosos. Que yo sé, no les hice un video por aquí. Debería hacerlo porque los tengo todos. Tengo hasta el estuche. Tengo absolutamente todo. Pero no sé. Igual yo les dejé el video en el Instagram. Pero esto está muy similar en cuanto a textura. Se parece bastante. Va con la misma línea de Rare Beauty. Este es el tono 3L3. Y es un poco, un poquito más oscurito. Un tonito medio. Mi tono sería, en este caso, el que les mostré anteriormente. Así es como se ve. Y este que tenemos por aquí es el tono 3M4. Es un tono neutral por lo que dice acá. Uy, se me cayó el papelito. La cosita que lo protege. Bueno, así es como se ve este tono. Tampoco es tan oscuro realmente. La verdad es que los 3 tonos son claros. Van como en esa gama de tonos claritos. Y a mí me beneficia bastante. Por lo que he visto y he leído, este es un polvo que se usa en el último paso del maquillaje. Es decir, este polvo es para sellar. Pero tiene un poco de pigmento. Y este polvo promete sellar, matificar y suavizar la piel. Así que vamos a probar, amigos. Me lo voy a aplicar con la esponjita. Entonces tomo el polvito. Me voy a ver desde el mismo espejito del polvo. Así que va a estar bastante difícil. De este lado me voy a estar aplicando el polvo. Veamos. Ahí se siente súper suavecita esta borla. Y vean cómo se ve más suavecita de este lado la piel. Vamos a seguir aplicando un poco más. Y comparemos este lado con este otro lado. Vean cómo se ve de suavecito esto acá. Y se siente muy suavecito. Sí se siente suavecito realmente. Sigamos aplicando en mi frentita, obviamente. Y sí, la verdad es que suaviza bastante. Me suavizó esta parte de los poros. Ahí me estoy viendo en el monitor, muchachos. Y vean esta parte que aquí tengo los poritos. Pero de este lado lo suavizó muchísimo. Oh, qué amiga. Y de paso atinamos con el tono. Sí me encantó. Este es mi tono. Amamos. Aquí amamos esta marca Rare Beauty. O sea, yo la amo. Amo los rubores. Amo todo. Esta marca es preciosa. Me encanta todo el branding. Absolutamente todo. Y a su beña, obviamente, aquí amamos a nuestra querida Selena Gomez. Ok, este polvo está demasiado bello. ¿Qué dicen ustedes, amigos? Esto aquí me encantó. Este es el tono 3L2 Ivory. Aquí se los dejo. Precioso. El empaque, una cosa hermosa, una cosa bien hecha. Y la esponjita está espectacular. Me encanta que sea de esta forma porque puedo aplicar por acá. Me puedo meter por acá. Puedo usarla en absolutamente todo mi rostro. El bolsito está demasiado cuchy. Vean esto. Aquí cabe perfectamente el polvo. Y, por supuesto, nuestra borlita como para llevarla en la cartera. Así, bien cuchy para que no se nos pierda la borla, el polvo ni nada. Aquí está absolutamente todo lo que necesitamos para retocar nuestro maquillaje a lo largo del día. Para retocarnos y vernos preciosas. Para quitarnos esa grasita por ahí. Para esas personas que no les gustan verse como muy brillante. Aquí les dejo esta opción de polvo. Esta a mí me encantó. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. O sea, qué te pareció este polvo de la marca Rare Beauty. Qué te pareció el paquete de relaciones públicas. Que obviamente ya lo desordené. Pero a mí me gustan muchísimo estos colores marroncitos. Beige, vino tinto. Toda esta gama de color me gusta bastante. Pero ya va amigos. No se me vayan a ir de aquí sin antes suscribirse a este canal. Aquí abajito donde dice suscribirse. También activa la campanita de notificaciones. Déjame tus manitos arriba para que YouTube recomiende este video a más personas. Y más personas lo puedan ver. Esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Mua! ¡Chao, chao!